Música Hey bueno Nero Players Ya saben si no están suscritos al canal Le dan acá donde en vez de unirse Dice suscribirse al canal y al lado está la campanita Cuando te suscribiste a la campanita Así que le puedes dar doble click a la campanita y te va a aparecer Ya sea la parte de comunidad Que voy a explicar lo que es comunidad Y todos los videos que voy a subir Voy a estar subiendo un par de videos estos días Y en adelante Tengo una parte de cada comunidad Que les voy a explicar rápidamente Porque muchos no la conocen Y a eso me refiero con comunidad Cuando entran a la parte de mi canal Bueno, vienen a la comunidad Y acá todo el tiempo estoy publicando cosas Ya sea los que vienen de Pectex Publico los Los climas Y bueno Hago encuestas y demás Así que para que estén atentos Buenas Bienvenidos a un nuevo video para el canal Bueno Hoy tenemos un evento Para algunos va a servirle Otros no tanto Bueno Vamos a darle caña Antes que nada Quiero agradecer A Al señor LWC Capaz y Anahuales07 Porque son nuestros Nuestros queridos Miembros del canal Gracias a ellos Los demás Si quieren ser miembro del canal Ya saben Es pago Por supuesto Es pago Está en el botoncito de unirse Y te da ciertas Ventajas en el canal Nada Son pequeñas cositas Nomás que tenés Pero bueno Es algo Creo que se paga 50 pesos argentinos Si no estoy mal Algo así Y bueno Vamos a darle caña con esto Ah Y quiero agradecer A los que están mirando los videos Y comentando Los videos que estoy subiendo De Teams Muchas gracias también A ellos A todos ellos Y bueno Vamos primero Tenemos el evento Acá Común Tenemos Lo que sería bueno Por recarga Nos dan los libritos 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 Y bueno Acá como verán Esta recarga está bastante bien Ya tienen los Tickets de De Sol Galeo Pero necesitas recargar Muchísimos Muchísimos diamantes Con 7000 diamantes Obtenés ya Los Fragmentos de Como se llama Sol Galeo Overload Luego acá tenés Encapsulas por 10 Para Sol Galeo Bueno Es por lo normal Por gastos De diamantes Que estas ahí Están bastante bien Bueno acá Falta eso Y Nada Hasta ahí Luego tenemos Lo que Esto Lo quería decir Porque esta bastante A ver Veme fijar Que estoy grabando esto Si esta grabando Porque si No a veces Me pasa Bueno Tenemos acá El evento Necrozma Esto por Por este Recargar Entre los servidores Así que Al que recargue Va a tener A su Este Necrozma Y los tickets Para Los tickets Para hacerlo Este Ultra Necrozma O Puede ser La conjugación De Sol Galeo Y Lunala Ultra Lunala Y Ultra Necrozma Ultra Sol Galeo Y bueno Acá después Tenemos Carta mensual Tenemos la lotería Que hace mucho Que no la ponían Esto si recargas Todo es por recargar Chicos Todo es por recargar Si recargas Plata Te dan oportunidades Y bueno Siempre te va dando Por ejemplo Acá te dice Que si recargas 60 diamantes Te dan de 61 a 180 Estoy fijándome Todo el tiempo Que no No se me juega La grabación Porque Lo pasa siempre Siempre terminas Ganando algo Te dice Que si recargas 60 diamantes Te da Con un tiro De 60 a 180 Así que Siempre vas a sacar algo Y Si recargas 3 veces Tienes 3 oportunidades Para recoger Estos Acá al costado Al costadito Que son los discos Y La experiencia Adorada Y el accesorio O la cajita De accesorios Después tenemos Algo acá Que está bastante Lo vi caro Chicos Lo vi super caro 480 Diamante Por 120 Bit Está super caro Lo ponen como Que es el mejor Está super caro No se gasten Ahí Por favor No gasten sus diamantes Ahí Cuesta juntar diamantes Así que Ahí no gasten Diamantes Lo veo Ultra caro Si sos Bit 1 Obtenes 100 Por 50 Diamantes Y si no Bueno Esperas A que se Regeneren O las formas Que yo ya mostré Para obtener Es decir Unos pocos Bit diarios O si no También Los bit diarios Después Tenemos La parte Que viene Más grosa Que vendrá Ser la parte De Dulce Sorpresa Como verán Tenemos a Rayquaza En el primero Con libritos Estoy enojado Porque todavía No lo ponen Lo pusieron Una vez Este Pero Estaba con Universales Que quiero sacarlo Yo así Pero en ese tiempo Estaba el bug Que no dejaba A los Bip Comprar Así que Mal ahí Después tenemos A lo que es Este Y Belta Como También Y bueno Yo no quiero Tener a este Pero bueno Acá lo tienen Solgaleo Ya para hacerlo Overload Así que Los que tienen Juntaditos Sus Shards Ya pueden hacerlo Con 2500 Shards Tienes Tus Tus queridos Solgaleo Overload Y después Tenemos Alunala Para hacer Overload Lo mismo También Y bueno Acá están Devolviendo Ya sea Por Solgaleo Y Alunala Te devuelven Este Mil Mil diamantes Mil diamantes Ya estoy perdido Chicos Perdón Mil Este Universales Eh No está mal Pero bueno Hay capas que Algunos ya tiene De más Porque recargo Y bueno Acá después tenemos La parte que Tenemos a Solgaleo Ponemos un Solgaleo Uy perdón Ponemos un Solgaleo Y este A un Necrozma Y tenemos a Al Necrozma Ultrasol Y al Ultraluna Y después acá Bueno Nos pusieron Todas estas partes De acá Normal Nunca un accesorio Este Por 1200 Diamante Eh La tengo con diamantes Por 1200 Yards Y después acá tenemos Otro Dos más Por 1200 Eh Universales No está mal Pero Está medio caro Pero nada Después lo otro No recomiendo Nunca Nunca hacerlo Así que Espero que ya Algunos ya Vayan por sus Eh Ultra Ultra Necrozma Ultra Sol Ultra Luna O por su Solgaleo Lunala Este Y nada Por el momento Es eso Y Nada Este Ese es el evento Que hay No fue muy largo Como verán Sigo bastante Enfermo Eh Quiero que pongan abajo Este Hashtag Hashtag El Lucho Refriado O el Lucho Enfermo Eh Y nada Eh No me comentaron ayer Solo algunos Creo que Muy pocos Eh ¿Cuál Quieren que sea el siguiente Team? Ya les dije Les dije El Team Volador O Team Team Dragon O Team Volador Esa dos Necesito que me contesten Abajo Por favor Eh Y nada Es súper cortito El video Y Estamos Viendo En un próximo video Bye pequeños Chau